Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Yo, Mariela del Carmen, otro pez. María del Carmen. ¿Y de dónde vienes María del Carmen? Yo vengo de Nanchital, Veracruz. De Nanchital, Veracruz. ¿Y vienes a la venta a Tabasco a cantarle la rama? A la venta a la rama, aquí con mis primitos, para que no se sigan perdiendo las tradiciones. Me parece muy bien. ¿Y quién más nos acompaña? Venimos con dos niñitos, o sea, mis dos sobrinitos, pero ahorita no vino. Bueno, te vamos a escuchar cantar, ¿salo? A la buena dama, buena caballero, le vengo a cantar al rey de los cielos. Los limones, los limones, los limones, los limones, los limones, los limones. Buenas noches, ya estamos aquí porque es la rama que les prometí. Los limones, los limones, los limones, los limones, los limones, los limones. En un portalito de calidad de nada, en un trinco en la noche vuela, lima lima, trinco de mar, se la viste que todo la flore. A la medianoche un gallo cantó y en San Francisco dijo ya que en su nación, lima lima, trinco de mar, se la viste que todo la flore. A la medianoche un gallo cantó y en San Francisco dijo ya que en su nación, lima lima, trinco de mar, se la viste que todo la flore. A la medianoche un gallo cantó y en San Francisco dijo ya que en su nación, lima lima, trinco de mar, se la viste que todo la flore. A la medianoche un gallo cantó y en San Francisco dijo ya que en su nación, se la viste que todo la flore. Muchas gracias